y estamos aquí todas las niñas hola 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 bueno prácticanos que ya nos subimos al teleférico sí 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 es una este teleférico es el más grande del mundo el más grande tiene el récord guinness fue construido por la jefa de gobierno de la brugada no esta es una obra del gobierno de la ciudad de méxico es que ha venido a transformar la vida de los habitantes de la alcaldía como vieron empieza desde desde el metro constitución y llega hasta santa marta cruza toda marta hasta la cárcel pasando digamos que en esa zona no ahora esto de los murales vean y pintaron los techos todo el trayecto del cable bus hay murales en las azoteas en istapalapa se inició desde que llegamos a en el 2018 la alcaldesa traía su proyecto de la alcaldesa clara brugada traía su proyecto de istapalapa mural que era transformar la imagen urbana miren para hacerla más tortugas más bella no una cambiar del grafiti al mural al arte actualmente hay como 9 mil doscientos murales en todo istapalapa en azoteas en azoteas hay mil doscientos en azoteas hay mil doscientos y bueno en los murales se trata de la vida silvestre digamos pero también hay personajes digo no los veo no alcanzo todavía a ver alguno de ellos bueno están nuestras emblemáticas flores mira la vida silvestre está ahí un jaguar no empezamos aquí en la alcaldesa palapa el proyecto de caminos de mujeres libres y seguras los caminos libres y seguras todos son la recuperación de las principales calles de las colonias hasta actualmente hay 188 caminos de mujeres libres 188 caminos que han transformado la vida cotidiana de las de las colonias es esta noche puerta ayer estuvo también por acá y vino a ver su mural el poder prieto al poder prieto el día de ayer estuvo por acá y entonces istapalapa mural es parte de los caminos seguros pero por ejemplo tienes que pedirle permiso tienes que pedirle permiso al dueño de la casa si mira istapalapa mural era como la gente primero no creía que se iba a transformar con arte sus bardas entonces no daban permiso porque creían que era como el graffiti horrible horrible que todo mundo político o político las bardas no y la gente decía que no pero cuando empezaron a ver los caminos seguros cómo se transformaban los caminos seguros se conocen en la noche porque bueno son luminarias y son parecen de día no los caminos seguros y la gente estaba pues en contra de las de los murales no de los murales sino de la mira ese está precioso este una cosa luz maría siguen haciendo murales o ya se acabó no 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 si actualmente seguimos haciendo murales porque porque se si hicimos 188 caminos seguros ahora pasamos a las comunidades seguras que son las comunidades seguras todas las colonias cada rincón cada calle de cada colonia se está transformando y aparte aparte veo que hay muchas casas que las están repintando de colores si esa es parte de istapalapa mural istapalapa mural es dar color dar arte dar transformar el camino de lo que les da quien les paga la quien les paga a la pintura la alcaldía istapalapa es la que aporta todo toda esa la pintura los muralistas los artistas que vienen a los artistas se les paga también tiene ahí existe un programa de para entonces también es una manera de darle empleo a los artistas jóvenes no tiene esa es parte de la integración de la comunidad a un proyecto a bueno que es la más grande de mí si tenemos somos tenemos casi medio millón de hogares en istapalapa entonces bueno ahí vamos ahí vamos son nueve mil los que se han construido pero entonces o sea porque antes como que teníamos esta noción de que los la gente que pintaban las paredes eran vándalos eran de banda eran peligrosos entonces ustedes están también dignificando a estos artistas no claro de eso se trata sí a los grafiteros de hecho ellos son parte de se les invitó a tras a transformar instapalapa y todos los nueve mil murales que hemos que se han pintado han sido cerca de ciento cincuenta muralistas entre cien y ciento cincuenta muralistas una pregunta uno puede donar por ejemplo un mural sí claro y y que hagan lo que tú quieras bueno más o menos quiere tumor alma sí sí claro claro puede cuánto vale donar un mural no 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 es donación o sea porque uno dice yo quiero a ver bienes y ya estás viendo y dices hay esa azotea me gusta entonces los muralistas los propios muralistas van y hacen labor de convencimiento de la de la población y la gente como ya sabe que son los murales entonces accede muy sencillo a esa es la utopía quetzalcóatl la mira ya hay un avión digital un avión biblioteca que es parte de la de la utopía victoria tiene una pregunta qué qué pasa si pintan un mural en el techo de alguien pero es esa persona no está de acuerdo no ninguno de los murales está a fuerza ninguno ninguno todos los murales por eso se hace una labor de convencimiento y una labor comunitaria hace cuánto se hicieron los murales año y medio lo que tiene el cable bus y ya se necesita retocarlo sí 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 ya de hecho hay un programa ya que va a empezar para retocar no sólo los murales de las de las azoteas los nueve mil murales que existen en toda la alcaldía de zapalapó y este cómo le llaman cable bus de teleférico cable bus cable bus es lo más conocido aquí es el más largo del mundo cualquier a qué hora da servicio a esta desde la es la hora del metro que es a las cinco o seis de la mañana hasta la medianoche pero yo veo muchas casas ya pintadas de colores muy alegres que se ve muy bonito porque así son muchas ciudades italianas también pero muchas casas que no que están muy que que no que no han sido pintadas porque no se ayuda a todos los de esta palabra sí es una labor que van los muralistas son quinientas mil para empezar son quinientas mil casas o casas y se hace un labor de convencimiento de las personas de las y de las familias para que nos dejen pintar ninguna ciudad del mundo tiene tantos murales ninguna ninguna en el mundo ya se buscó ya se trató de documentar cuál era la ciudad y ninguna tiene tantos murales como esta palabra que tenemos más de 9200 murales guau con esto nos vamos a un corte y ya volvemos bueno estamos en mixtapasauria estamos felices y nuestro guía es ulises carrillo y platícanos un poco qué es cuando se fundó cuántos dinosaurios hay aquí claro que sí bueno primero que nada muy buenos días bueno aquí se fundó el 4 de diciembre del año 2021 ahora sí que en plena salida de la pandemia tuvimos bastantes personitas ya lleva un poco más de un año y medio este parque en funcionamiento en total contamos con 13 animatrónicos que corresponden a 12 animales diferentes en total 11 dinosaurios y un reptil volador que es lo que podemos encontrar aquí en el parque de istapasauria y es gratis así es todas las actividades aquí en la utopía en este caso istapasauria son totalmente gratuitas estamos abiertos desde martes hasta domingo de 9 a 6 y aquí nos pueden encontrar también incluso hay visitas guiadas también hay talleres realmente nuestras actividades como lo que es la alberca de actividades deportivas del gimnasio muchísimas cosas que tienen un velodromo increíble todo esto en istapasauria tienen una escuela de música tienen un centro de rehabilitación para integración de toda la familia que más tienen así es también tenemos una casita que es la casita colibrí que es precisamente para poder pues en este caso enseñar sobre diversidad sexual educación en este sentido que es muy importante hoy en día también la casita de siempre vivas que es cuestión sobre el maltrato de la mujer sobre apoyo principalmente hacia la mujer para que vean que no están solas como normalmente se llega a pensar pero no en sí es muchísimo apoyo en esta idea de la alcaldesa clara que es apoyar hacia las mujeres para que sigan adelante no para que incluso se les enseñe hasta un oficio que es la casa de adulto mayor en donde se enseña un oficio y también a las personas adultas de que pues ahora sí que no se sientan que muchos dicen es que ya no podemos hacer más exactamente eso no se les puede ser un oficio y seguir adelante vengan a extapasauria vengan a extapalapa vengan al al metro al cable bus que es lo máximo que es azul al al metro bus trole bus elevado a ver los murales que son divinos como ya están pintando todas las casas de colores para hacer un mosaico hermoso que se ve desde el avión realmente el trabajo que se está haciendo en istapalapa es impresionante muchas felicidades a la alcaldesa carla brugada y ya todos a ulises a rocío marín a luz maría a todos la verdad todos los que están aquí gracias porque istapalapa está increíble todo esto es gratis e todo y el metrobús vale siete pesos el cable bus y desde el cable bus ves los murales y está muy bonito es una gran experiencia es el cable bus más grande del mundo entero está en record guinness y está en istapalapa de donde son los ángeles azules estoy aquí con rocío marín que es la encargada de todo esto que es la utopía me llegó alco y estamos aquí en la primera pista de tartán que se ha hecho en istapalapa para que la gente corra sin lastimarse todo esto está también al lado de los de los dinosaurios y todo el atractivo es istapasauria pero tenemos apertura de todas las áreas que son mil quinientos metros cuadrados desde la calzada de ermite istapalapa hasta la avenida 12 donde termina la unidad de santa cruz me llegó alco esta pista es una pista profesional de atletismo tiene ocho carriles y les permite a las personas ingresar desde las seis de la mañana hacer su ejercicio y ve hasta esta hora ya los corredores hemos hecho varias carreras carrera de la mujer carrera de fuego nuevo este vienen a hacer competencias de aquí del gimnasio hacer su ejercicio entonces está muy completa la pista y veo que hay varias canchas de fútbol no una varias acá hay un estadio acá tenemos una cancha grande que se es para la escuela de fútbol de la utopía me llegó alco porque hay una escuela de fútbol de aquí de la utopía como tal guau rocio felicidades increíble increíble en lo que se ha convertido istapalapa estoy con la alcaldesa de istapalapa clara brugada y quiero decirte que estoy impactadísima de lo que estamos viendo mientras estamos platicando mi querida clara a ver cuántos murales hay en istapalapa en las azoteas en las azoteas tenemos mil murales querida chanik mil murales en las azoteas sin embargo en en todo istapalapa en todo istapalapa tenemos diez mil doscientos murales dicen que istapalapa es el lugar con más murales de todo el mundo de todo no hay ninguna otra o municipio que tenga tanto muralismo como istapalapa ahora la pregunta es cuántos tienes planeados hacer en el veinte veintitrés aparte de los que ya hay cuatro mil murales más que van a estar en los pueblos originarios de istapalapa con el programa pueblo mural es algo increíble el metrobús cuando cuantos kilómetros es cuánto tiempo te tardas y tardarías en coche es el cable bus es el teleférico más grande del mundo tiene diez kilómetros siete estaciones setenta mil personas lo usan todos los días de el metro santa marta al metro constitución se tarda treinta y cinco minutos y te tardarías lo doble si lo haces por las vías convencionales por lo menos por lo menos por lo menos además llegas al metro y entonces ya te puedes conectar puedes conectar el cable bus realmente se convirtió en un medio de transporte único porque además de ser sustentable seguro la población se traslada la población que vive más lejos en la periferia de la ciudad se traslada muy rápido y gasta menos ahora vimos son las increíblemente que están iluminadas que están maravillosas para que la gente camina sobre todo las mujeres pero también los hombres caminen con seguridad cuántos kilómetros has iluminado para que la gente tenga seguridad y cómo le llamas tú a eso muy bien le llamamos caminos de mujeres libres y seguras son las principales avenidas de cada colonia pueblo barrio y unidad habitacional de Iztapalapa que están sumamente iluminadas porque pensamos cuántos kilómetros cuántos kilómetros son doscientos noventa y dos kilómetros de caminos seguros y pensamos que una calle iluminada es una calle más segura y le llamamos así no porque solo mujeres transiten sino pensamos que si una niña se siente más segura cualquier otra parte de la comunidad con más razón guau a quién se le ocurrió lo de los murales de las azoteas bueno pues a mí sí o sea yo creo que estás haciendo historia pues mira hemos transformado mucho Iztapalapa ya no es la de antes y vi también que hay muchos que ya se animaron a pintar su casa de colores así es nosotros hemos visto en Europa hay ciudades donde todas las casas son de colores y nomás por eso se han vuelto lugares muy turísticos como le vas a hacer porque aquí son cuantas casas quinientas mil viviendas viviendas en Iztapalapa como le vas a hacer para que se convierta una cosa turística y que la gente de verdad venga y paren Iztapalapa porque si no no han visto todo bien México fíjate que ya ahorita Iztapalapa cambio de ser el lugar más abandonado más a un lugar seguro hemos bajado 56 por ciento de inseguridad es tremendo lo que se ha logrado y además hoy es destino Iztapalapa hoy viene de todas partes de la ciudad ya ya se ha convertido en un lugar turístico porque vienen al cablebus vienen aquí a la al barco utopía al trolebus elevado vienen al planetario o también vienen a Iztapasaurea sólo te digo un número el año pasado dos mil veintidós cuatro millones doscientos mil personas vinieron a las utopías cuando se termina eh tu término en el en el gobierno como alcaldesa de Iztapalapa en septiembre del dos mil veinticuatro tiene mucho trabajo que hacer muchísimo cuál es tu plan de aquí de aquí hasta que se termine de junio veinte veintitrés hasta septiembre septiembre o sea es un año no más un año bueno qué vas a hacer que que de verdad que bueno vamos a pasar del camino de mujeres libres y seguras que es un camino a una comunidad iluminada y comunidad segura porque la gente dice quedó precioso los caminos pero te metes media cuadra y está oscuro entonces hoy estamos entregando ya comunidades muy iluminadas antes de que te vayas vamos todo esta palapa totalmente iluminada lo promete lo prometo y lo estamos haciendo ahora yo creo que mucha gente le encantaría donar un mural pues como cuánto costaría donar un mural si uno quiere tener un mural ya sea desde para compañías como fórmula por ejemplo o hasta personas privadas que quieran hacerle un homenaje como lo hacen en israel en israel cada árbol cada si ya cada que dice esto fue donado en nombre de mis papás y dice el nombre de todos lados del mundo si alguien quiere donar un mural como cuánto costaría bueno es difícil contabilizarlo porque nosotros tenemos un equipo de muralistas que lo hacen más bien tendrían que otorgar la pintura y nosotros con mucho gusto proponemos que los muralistas lo lo hagan bueno pero también tendrían que dar algo de dinero sí sí para que porque eso es en honor de muchas familias y es increíble de verdad y yo le digo a todos los que somos mexicanos y a los que son extranjeros pero que tienen familia en méxico que donarán que donarán la pintura y que donarán algo para esta palapa para mejorar en general todo el aspecto de las casas y así hacerles un honor a su familia nosotros nos tenemos que ir a un corte y ya volvemos en belleza la ciudad hacerla más segura seguimos aquí con obviamente clara brugada esta mujer que ha hecho una gran diferencia y ha creado un sistema de embellecimiento para una de las alcaldías que era la más abandonada pero haberlo iluminado haberlo embellecido que todo el mundo empieza a pintar sus casas más bonitas cambia emocionalmente el estado de esta palapa digo emocionalmente el estado de ánimo de los adultos los viejitos y los niños y como claro que sí hemos logrado eso hemos logrado que la población de esta palapa recupere su autoestima tenga dignidad de vivir se sienta orgullosa se sienta orgullosa más ángeles azules no nada más ángeles azules ahora los murales los murales y esta palapa hoy es una galería abierta de arte y cultura y la gente puede caminar por las principales calles y admirar los hermosos murales fíjate que no se trata de hacer murales sobre espacio público sobre paredes sino sobre las fachadas de las casas de la gente y decir esto no es cualquier cosa porque es la gente que está presentando su fachada para transformar embellecer la el camino la calle la vía pública entonces por supuesto que ha cambiado y hay dignidad hay orgullo de pertenecer a una comunidad con derecho al arte y la cultura sobre sus paredes pero ha bajado el ca digamos el número de personas con depresión con problemas mentales ha bajado porque fuimos a dinosauria pistapas aurea pistapas aurea que además los dinosaurios se mueven y hablan como estamos viendo ahorita pero ahí había una escuela de música entramos un concierto de niños de oaxaca que estaban tocando era un concierto increíble vimos un lugar donde toda la familia puede convivir en lo de las adicciones de alguien o sea ayudarlo atienden a toda la familia vimos una pista de cómo se llama de tartan pero un tartan que yo no había visto es como el de las olimpiadas algo increíble para que la gente entrene y no se dañe los pies varias canchas de fútbol un lugar donde están las mujeres que han sido violadas lastimadas golpeadas que les enseñan un oficio y les mejoran su autoestima guau espacios de rehabilitación fueron si realmente las utopías son espacios hermosos para la comunidad en medio de son las utopías explícanos las y por ejemplo cua cuántos metros porque es que si es una utopía y que había antes ahí así es las utopías es ese gran sueño para hacer grandes cambios sin embargo es un acrónimo que significa unidades de transformación organización para la inclusión y armonía social y eso es las utopías son grandes complejos culturales recreativos educativos que transforman la vida de la gente cuántas utopías hay en esta tenemos ahorita hechas inauguradas y trabajando 12 grandes utopías y además donde estamos ahorita ahorita estamos en el barco utopía y en total transformamos más de medio millón de metros cuadrados de espacio público abandonado para convertirlo en este gran espacio público transformador donde la gente puede pasear niños grandes viejitos fíjate que tan solo el año pasado entraron a las utopías cuatro millones doscientas mil personas ese dato es nos dice todo es increíble mira yo recibí istapalapa con una alberca pública para casi dos millones de habitantes que tiene istapalapa istapalapa tiene dos millones un millón ochocientos quince mil sin contar el medio millón que va a la central de abasto todos los días es enorme istapalapa tiene sin contar la gente que hay en santa marta cápita sin contar entonces qué es lo que qué es lo que tratamos de hacer es invertir en la infraestructura educativa y deportiva yo recibí a istapalapa como te decía con una alberca para casi dos millones de habitantes en este tiempo hemos construido 13 alberca semi olímpicas y olímpicas es decir la población hoy de istapalapa tiene derecho de hacer natación todo es gratis aparte de las gratis porque o la gente come o paga la inscripción o la mensualidad de las a jugar fútbol hay una escuela de fútbol en en dinosauria y está pasa ahora y está pasa ahora hay una escuela de fútbol increíble pero además tenemos una pista de hielo permanente en donde en cual la utopía olini una pista de hielo permanente de dos mil metros cuadrados en donde se aprende hockey sobre hielo y patinaje artístico sobre hielo es una maravilla con esto estás haciendo que la juventud en vez de salirse a saltar aprende a patinar aprende a jugar fútbol fíjate tenemos en otra utopía que es la utopía tezontli una pista bmx la pista bmx es de ciclismo muy interesante hasta ahora hay un velódromo ah bueno aparte del velódromo con un mural también sí pero esta es una pista bmx en donde muy poco de hecho no hay una sola pista bmx en toda la ciudad de méxico esta es la única pública gratuita cuánta gente puede andar en bici no muchísima gente y es gratis es gratuita y es un deporte de riesgo entonces yo prefiero que los jóvenes vayan a la pista bmx que es especial que hagan obstáculos que hagan acrobacias etcétera a que lo hagan en la calle entre los coches o a que otros se los empiecen a a jalar con otro tipo de actividades es decir hemos hecho crecer la infraestructura deportiva como nunca antes oye yo estoy muy impactada contigo claro cuando empezó cuando la vi le dije claramente hay una clara increíble y está en esta palapa has convertido esto en algo increíble yo creo que dentro de un año va a ser un sueño yo no tengo palabras para decirte mi admiración gracias fíjate y que que eres casada eres soltera tienes hijos no no tengo hijos no tengo hijos tu hijo es esta palapa así es realmente decidí por voluntad propia no tener hijos porque considero bueno yo tenía un compromiso de transformar la vida de la comunidad de la población aún sin antes pensar que podía gobernar la alcaldía con más habitantes de la ciudad así que me he dedicado en cuerpo y alma a estas diferentes acciones a veces locales grandes para cambiar la ciudad fíjate que dentro de las utopías tenemos un espacio que se llama sistema público de cuidados dedicado a las mujeres que son las que lavan hacen de comer hacen las tareas domésticas sin que se ha reconocido ese trabajo obvio entonces en las utopías tenemos lavandería popular gratis se cobra un peso la carga de ropa se tiene comedor popular en donde te entregan ya la comida hecha y entonces cuánto cobran 11 pesos la ración y entonces las mujeres pueden ir a tomar su clase de natación oa tomar su hora de spa gratuito en vez de hacer la comida y ya cuando termine va recoge su ropa lavada y recoge su comida que nos queda un minuto sí que sigue para ti porque digo y además cuando te vayas que va a pasar con izapalapa bueno izapalapa va a continuar porque la gente ya se ha apropiado de este proyecto y va a continuar que sigue yo creo que las utopías y el trabajo que hemos hecho puede replicarse en toda la ciudad cuau pues ella es clara clara burugada alcaldesa de izapalapa ha sido un honor conocerte igualmente un honor lo que has hecho gracias me siento orgullosa de ser mexicana de conocer una mexicana como tú muchísimas gracias y estamos para servirles y